Brasil de la festividad en devoción a la mamita del Carmen que se realizará el día domingo 16 de julio a horas 10 de la mañana en la parroquia de la comunidad Pairumane invitamos a las comunidades Chachacumane, Coromata Alta Coromata Media, Coromata Baja Berenguela Punconuyo y otras comunidades residientes 2024 señor Germán Ulo Trujillo y señora Beli Vargas de Uro padreos de plaquetas y faxas señor Víctor Calle señora Elisa Quisbe de Calle cronograma de actividades domingo 25 de julio primer ensayo domingo 2 de julio segundo ensayo domingo 9 de julio último ensayo ensayos a realizarse ahora 6 de la tarde en la zona Tahuantinsuyo Exparada 23 Calle Quipus número 6263 no faltes sábado 15 de julio 4 de la tarde concentración de morenos de la fraternidad verdaderos hijos legítimos de Pairumane en el domicilio de los pasantes de la comunidad de Pairumane 5 de la tarde retreta musical a cargo de nuestra poderosa banda Murillo 6 de la tarde cena ofrecida por los pasantes 7 de la noche salir de rumbo a la iglesia de la comunidad Pairumane para la gran verbena y asistir a la iluminaria con los reventones de juegos artificiales brindando con sus respectivos ponches ofrecido por los pasantes domingo 16 de julio 7 de la mañana entrega de disfraces matracas y otros en el domicilio de los pasantes 2023 en la comunidad de Pairumane 8 de la mañana retreta musical ofrecida por la poderosa banda Murillo 9 de la mañana concentración de morenos de la fraternidad verdaderos hijos legítimos de Pairumane y bloques invitados 10 de la mañana mise en devoción a la virgen del carne 12 del mediodía almuerzo ofrecido por los pasantes 2023 acompañado de la infaltable rubia 1 de la tarde participación de la gran entrada flaclórica y demostración de pasos en el palco principal de la iglesia de la comunidad Pairumane 3 de la tarde regocijo general junto a nuestra banda Murillo y los grupos del momento preparado con todo cariño por los pasantes 2023 lunes 17 de julio 7 y 30 de la mañana desayuno ofrecido por los pasantes 2023 en su domicilio 8 de la mañana retreta musical a la carga de la poderosa banda Murillo 8 y 30 de la mañana salida rumbo a la diana que se efectuará en la iglesia de la comunidad Pairumane 11 de la mañana almuerzo ofrecido por los pasantes 2023 en la iglesia de la comunidad Pairumane 1 de la tarde regocijo general junto a nuestra banda Murillo y los grupos invitados 3 de la tarde saludación a nuevos recibientes 2024 señor Germán Hulo Trujillo y señora Belín Vargas de Hulo 3 y 30 de la tarde vuelta folclórica olímpica por la iglesia de la comunidad Pairumane con nuestros flamantes recibientes 2024 estaríamos amenizados por los grupos del momento bailaremos al compás de nuestra banda banda Murillo bailaremos con la agrupación Maroyo Sí, Maroyo 16 de julio Prueba mi nieto Prueba mi nieto Tupapi, Tupapi Maroyo Maroyo Hola amigos queremos confirmar nuestra presencia este 16 de julio estaremos presentes junto a la fraternidad morenada verdaderos hijos legítimos de Pairumane con la garantía de Alcón Producciones Rodolfo Yuca Flores Rey 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 Hoy tú te casarás olvidando tu promesa mañana te acordarás que conmigo fuiste mujer de mí te olvidarás pero no de aquella noche que pasaste junto a mí como eras tu mujer Desde Perú llega de forma exclusiva Agrupación Roscaya de Eversonco Sí, Agrupación Roscaya 16 de julio Quiero ser tu el tanto corazón para estar viviendo dentro de ti hay amor te juro que quiero estar junto a ti viviendo dentro de ti eres mi vida eres mi cielo eres mi sol y mi estrella que me alumbra mi oscuridad yo por siempre de tu regazo quiero soñar eres tú mi corazón que me sé vivir Contaremos con la presencia de la Agrupación Americano Sí, Agrupación Americano 17 de julio Hola, hola ¿Qué tal mis queridos amigos? Les habla así el cantante de la Agrupación Americano Pues queremos confirmarles que estaremos presentes este 17 de julio a llevarse a cabo la gran confesividad con fe y emoción a la Virgen del Carmen con toda la fraternidad morenada verdaderos hijos legítimos de Pairu Mani junto a los queridos prestes pasantes 2023 el señor Enrique Yauli Chaina y la señora Virginia Luna de China así también con Cristian Luna Hulo Hulo y Janet Tancara de Hulo la estaremos pasando bonito y gracias a MB Tamar representaciones en toda Bolivia y toda la fraternidad que a ti te encanta de la agrupación americano Chiba Cervecita blanca Cervecita negra Por ella estoy llorando Por ella estoy sufriendo Cervecita blanca Cervecita negra Por ella estoy sufriendo Por ella estoy sufriendo Cervecita blanca Cervecita blanca Cervecita blanca Y no podía faltar Florelisa y el vacilón del escenario Amigos, ¿cómo están? Saludos de parte de Florelisa Quiero invitarles para este 17 de julio Así es, nos vamos rumbo a Pairu Mani Así es, con la fraternidad morenada verdaderos hijos legítimos de Pairu Mani Queremos agradecer a los señores pasantes Enrique Yauli Chaiña la señora Virginia Luna de Yauli Cristian Luna Hulo y la señora Janet Tancara de Luna Así que mis amigos no falten quedan todos invitados estaremos este 17 de julio en la comunidad de Pairu Mani De qué me sirve tu arrepentimiento De qué me sirve tu suplica este amor De qué me sirve tu arrepentimiento de qué me sirve tu suplica este amor Si me engañaste con este amor ya no hay remedio para los dos Si me dejaste por este amor para que vuelva ya no hay perdón ¿Por qué te arrepientes ¿Por qué te arrepientes ahora? Contaremos con el respaldo de la empresa de eventos Alcon desde Sao Paulo, Brasil DJ Peter Torres Hola mi querida gente de Bolivia intensiva mediante la presente invitan los pasantes dos mil veintitrés señor Enrique Yauli Chaina señora Virginia Luna de Yauli señor Cristian Luna Ulo señora Yanet Tancara de Luna Comunidad Pairu Mani La Paz Bolivia julio de dos mil veintitrés ¡Suscríbete al canal!